Muy buenas, este vídeo va a ser para aquellos que hagáis las consultas siguientes Hacer una reforma individual o parcial Bueno, lo primero, no hacemos reformas en la distancia Así como observación, no hacemos soportes de faro para enviar Sin la propia moto base frente a nosotros en el taller Trabajamos con moto in situ sobre moto delante en el taller Y haciendo proyectos completos Por completos lo podemos poner entrecomillado Porque bueno, completos no es un importe exacto Sino más bien un abanico de X reformas y X trabajo Por completos nosotros solemos decir Un total de componentes de cerca de 1.600, 1.700 más IVA Es decir, cerca de los 2.000 Y unas 40, 44, 45 horas de dedicación Entonces, a partir de estos importes De volumen de piezas y horas dedicadas Que diríamos que sí al proyecto ¿Por qué decimos que no a proyectos De reformas parciales o individuales? Es decir, hay gente que llega y nos dice Bueno, quiero retapizar el asiento Quiero pintar mi moto Y quiero ponerle un escape Entonces, pues aquí influye Aquí interviene trabajo de tapicero Que no hacemos nosotros El tapizado final Si hacemos lo demás de base de asiento Espuma moldeado Pero no el tapizado tapizado en sí Y pintura, carrocería Tenemos aquí una parte del taller Donde pintamos Pero son piezas sencillas Para hacer un trabajo bueno de carrocería Y que acudiera un profesional Con cabina y con medios Y con más experiencia Entonces, pues entre que Externalizamos Externalizamos Y un escape Es quitar y poner Si es específico del modelo O en caso contrario Hubiera que adaptarse Que son 2, 2,5 o 3 horas Según modelo Pues al final No estamos beneficiándonos De ninguna forma Es decir, el margen El escape tendrá un margen Pues del 20 o 30% Que será por descuento profesional Que de esa parte Conseguimos el margen Más el tiempo de instalación Pero ese es el único trabajo De taller Mientras que el de tapizado Y carrocero Se externalizan Y es más tiempo Que otra cosa Y al final Es un poco compromiso Porque bueno Al final No, te dije que ese tono De azul no Nosotros lo que solemos hacer Con los clientes es Este es el chico Que es el carrocero De nuestra confianza Y este es el chico Que es el tapicero De nuestra confianza Comunicación directa Con ellos Para que no haya Posibilidad de error Sin quererlo Por nuestra parte Ya sabéis Lo del teléfono Estropeado Una parte dice a esta Esta a esta Pues justo esta a esta Le ha dicho un poco Distinta Se ha entendido peor Entonces Cuantas más Por cuantas más personas Pase la información Peor llega Comunicación directa Cliente Profesional Para un perfecto resultado Nosotros Montamos Desmontamos Etcétera Entonces lo que quiero decir Es eso Cuando nos llegan Dos o tres consultas Y encima se externalizan Es que son proyectos Proyectos entre comillas Que no nos interesan Un mínimo Pues lo que decíamos Son Son los 1600 O 1700 En componentes Y unas 40 O 45 horas de trabajo Lo voy a abrir Para que lo veáis El presupuesto Lo tenemos en Mostrado De forma pública En el blog Se llama Presupuestos de customización Vamos a la tabla Y se muestran Pues aquí lo tenemos Sobre un proyecto De Yamaha XJR El presupuesto El mismo Pues tenemos Subchasis del CRU Asiento Biplaza y soporte En este caso Pintura de preparación Hablamos del depósito Pintura de subchasis Instalación eléctrica Manillaros y manillares Retrovisores Cambiar frenos Cambiar cables de freno en brague Aquí tenemos el puño Los puños Bitwell En este caso Un nuevo faro Más sus soportes Relé Para la intermitencia Y material eléctrico Escape o escapes Sensor velocímetro El propio velocímetro Más la instalación Los testigos Conexiones Luz de matrícula Y soporte Soporte Matrícula Intermitentes Y soportes Piloto freno Y soportes Al final Al final como veis No es piloto freno Es piloto freno Y soporte Hay siempre Mano de obra Porque es recambio universal Que se adapta A la moto O modelo en cuestión Seguimos con Guardabarros Delantero trasero A veces los traseros Los traseros son Prescindibles Los delanteros Siempre se tienden a ajustar Un poco O realizar Desde cero Y tenemos Como partidas finales Pulidos Epoxy Galvanizados Que son tratamientos De restauración Luego tenemos Envíos y gastos Que puedan surgir Hemos puesto 40 euros Masiva Y consumibles De taller Y otros Que pueden ser Desde gas Elementos de consumo Pues La La electricidad El día a día Y los gastos mínimos Que ellos pueden Conllevar Y repercutir Al proyecto Por electricidad No he explicado mal Quería decir Pues Gas Los elementos de consumo Como las Rotaflex Que utiliza Juanpa Y Ahora me estoy un poco espeso Pero vamos Ya me entendéis Luego Las horas Pues hacen un total De 44,10 Nos gusta ofrecer Presupuestos transparentes Y con esto Si nos lanzamos Si Si apostamos por ello El total de este presupuesto Son 1648 euros Más 44 horas De trabajo Lo que da lugar A 3940 Más IVA Es decir Hablamos de presupuestos De en torno a 4600 4700 Luego la homologación Que son 700 A coste Los 5700 5800 Por decirlo así Más los 700 De homologación Dejamos en 55 Y va incluido Más moto Así que Por cuanto sale una moto Café Racer Spirit Supongamos que la moto Vale 1000 o 1500 Se suman a los 5500 anteriores Tenemos 6500 O 7000 De base Y por supuesto He hablado de una moto Base económica Que puede ser una BMW K100 Si queremos alguna 750 Pues igual vale 2 o 2 500 XJRs valen 4 Entonces es X más 5500 Y esto es Hablando de un Desde Entonces la fórmula Puede ser tal que 1500 5500 7 4 Y 6 10 Pues para que veáis Los intervalos Por supuesto También hay motos De 15 De 20 De 25 O de 30 O según lo que quiera Enrollarse O enrevesarse El cliente final Como dice Juanpa Sky is the limit El cielo es el límite Entonces ¿Por qué solo Cogemos proyectos Completos Como el que acabo De comentar? Porque hay un problema Y este problema Se llama homologaciones Homologación U homologaciones Cada cambio Cada reforma En la moto Implica una homologación El pasar por homologación Implica Contactar con ingeniero Que este contacte Con laboratorio Certificado de taller Acudir a la ITV Es decir Tocar diversos palos Que equivale a Tiempo Y pagar Si hacemos el esfuerzo De nosotros Asumir el trámite Y coste De la homologación Bueno no se asume el coste Se asume el proceso El coste se repercute En los 700 Iba incluido Pero lo que quiero decir Es que entre el Ponte bien Y estate quieto De homologación De cita al ingeniero Toma de medidas Resolución Dudas Actualizaciones Pruebas Desplazamientos En ITV En la fase final Que es citación En ITV Para reflejar Todos los datos En ficha He llegado a estar Cerca de 3 horas En la estación Es una barbaridad Y no penséis Que es todo genial Hay nervios Se va un día lluvioso Con la moto Es decir Una serie de carambolas Que no hacen mucha gracia Y esto lo estamos Cobrando a coste Es decir 700 euros Iba incluido ¿Cómo se dividen? Pues por decir algo 250 ingeniero 250 laboratorio Y 200 van para la ITV Que cobra por número total De reformas Ya sé que en algunas ITV Cobran por lote Una tarifa X Pero aquí tenemos El coste unitario Se cobra por homologación Esto Y luego se va añadiendo Un plus por cada reforma Que suelen rondar 10, 12 o 15 Las que tienen 15 Tienen un importe De 230 Y las que suman 10 Pues igual son 180 Promedio 200 Entonces ahí están Los 250 250 Y 200 Suma 700 Si va incluido Entonces ¿Qué problema hay Si nos llega Una moto Con pocas reformas? Es decir Quiero cambiar el manillar Quiero cambiar el faro Y quiero cambiar El piloto de freno ¿Podemos hacerlo? Sí ¿Queremos hacerlo? No ¿Por qué no queremos hacerlo? Porque en este caso Un cambio de manillar Que son 85 Más 0,8 De mano de obra Más el faro Más el piloto de freno Que son 35 Más 1,5 Horas Más No sé ni qué dicho Es decir Nos van a dar Un total de 6 horas Trabajadas Y en recambio Pues sumará 300 euros De los cuales Tenemos un coste Del propio material Que en beneficio Resulta en 100 Entonces por 100 euros De beneficio en materiales Y 6 horas De dedicación De proyecto Luego pasar por Una homologación Que vamos a tener Que regalar 12 horas Del propio Trámite en sí No salen las cuentas Para nada Como observación Aquí veréis Un presupuesto esgozado Insisto En presupuestos De customización En Café Más fácil Poner un piloto No debe ser difícil Poner un piloto de freno Sí, sí que lo es Al final Toto tiene su estudio Su método Sus pruebas Su dedicación Y hacer las cosas No cuesta O no cuesta Pero hacer las cosas Bien Cuesta Todo lo que está Bien hecho Tiene estudio Detrás Y experiencia Y buen hacer Entonces bueno Las 44 horas Digamos que No son negociables Es imposible Que aceptemos Un proyecto Por debajo De las 40 No nos merece Nada la pena Para que sepáis Los proyectos Que nos llegan Finalmente Y que aceptamos De forma regular Pues suelen incluir Unos 2500 en recambio Unas 50 60 O 70 Horas de trabajo Si se acerca A las 70 Es porque tiene Adaptación de Horquillas invertidas O porque tiene Aspectos de Restauración A tratar Ya es Por restauración Quiero decir Desmontaje completo De la moto Para tratamiento De Chorreado Y pintura del chasis O pintura de llantas O Pulido de Botellas O Tratamientos De galvanizado De tornillería De Desperfectos O incluso De fugas Que se puedan llevar A Que se puedan llevar A cabo Para la restauración Así que Este es el tema El motivo Por el que no aceptamos Proyectos parciales O individuales Otra Otro punto Y aparte Es Podemos aceptar Proyectos O cambios Parciales O individuales Si no participamos De ninguna forma En el proceso De homologación ¿Por qué? Porque nos queremos Desentender De esa paliza Es un rollo La verdad Es un trámite Largo en el tiempo Que igual son Dos, tres O cuatro meses Que encima No terminamos De cobrar Las reformas O el conjunto Del proyecto Hasta que la moto Se homologa Así que en cierto modo Estaríamos financiando El riesgo De ir con la moto De cliente En sí Que es conducir Una moto Que no es nuestra En las condiciones Meteorológicas Que sean Que podemos llevar En furgoneta Sí Que es conveniente Llevar en marcha Sí Porque tras las reformas Hay que hacer pruebas dinámicas Es decir Aquí terminamos Las motos Y no cuando Ensamblamos La última pieza Llamamos al cliente Y ya tienes la moto Que va Está la fase de pruebas Aquí cada moto Sale única Y hay que probarlas El servicio Es completo Desde su recepción Análisis Comunicación Cliente Taller Fotos Evolución Proceso Dudas Y resoluciones Y actualizaciones De presupuesto Y pruebas dinámicas Y trámite de homologación Y otra vez Pruebas dinámicas Para acercionarnos Perfectamente Es un total Que como os digo Entre ponte bien Estatiquito Pasan horas y horas Así que el tema Es ese Que si nuestras Motos Que salen Totalmente Customizadas O customizadas O totalmente Customizadas Más totalmente Homologadas Totalmente Probadas No podemos Asumir Dichos Costes Dichos Tiempos Regalados por nuestra Parte Para unas reformas Escasas O mínimas Así que bueno Espero que haya quedado Claro Todo esto Dicho por escrito A veces es una paliza Porque suelo enviar Tochos así Y lo mismo En un vídeo Como este Se entiende De mejor forma Y creo que Es más profesional Así que Muchas gracias Por el entendimiento Y aquí estamos Para servirles